La finalidad de los partidos políticos como organismos de interés público es su empoderamiento de la esfera gubernamental. Para lograrlo, deben sustentar una plataforma electoral que represente la realidad de los anhelos que legitime congruencia política con los intereses más sentidos del tejido social. En este contexto, el valor del voto se manifiesta vinculado al programa que representa la plataforma electoral en su tránsito hacia la integración política administrativa de los planes de desarrollo. Este acto de honestidad política fue advertido con profunda sensibilidad por el presidente electo de México, licenciado Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña política firmó ante notario público el respeto de compromiso, atendiendo de esta forma la necesidad de mostrar certeza ética y política de cumplimiento y la seguridad de honradez en el ejercicio de gobierno frente al grave problema que significa la falta de confianza. Esta acción devuelve a la ciudadanía el derecho que históricamente le corresponde, la dignidad política.